Bueno, agradecemos a la gente que está incluso haciendo sus preguntas aquí. Alguien le pregunta a Daisy, y Daisy, estamos cerrando esta entrevista lamentablemente, ¿cuál ha sido el momento más difícil? Daisy ha hecho prácticamente periodismo de guerra, cobertura de guerra con esa situación en Haití, pero de todo lo que tú has vivido como corresponsal internacional, ¿cuál ha sido el momento más difícil en tu carrera? Te pregunta Luciano aquí. Bueno, el momento más difícil para mí fue precisamente la cobertura del terremoto del 2021. Uno, por tener que cruzar por un paso controlado por bandas armadas, o sea, para mí es la tensión muchísimo más fuerte que he vivido. Y dos, en la misma zona del terremoto, que no había peligro de bandas, pero sí era cómo se siente todo el ambiente pesado, cómo encuentras cadáveres, sobre todo niños, y que no llegaban ayudas. Era la misma gente que tenía que ayudarse entre ellos, porque la ayuda no pasaba por el mismo bloqueo del tema de las bandas. Yo creo que dentro de los seis años que tengo trabajando en periodismo en Telesur, es el momento más difícil. Generalmente, tú que estás, conoces la zona y teníamos unas imágenes de la frontera, ¿qué tú crees cómo puede estar impactando del otro lado y de este lado el cierre de la frontera ahora? Bueno, el cierre del fronterizo para nadie es un secreto que afecta tanto República Dominicana y Haití. Hoy, la frontera, la zona fronteriza vive una realidad completamente distinta a lo que vive la capital haitiana y a lo que vive la capital dominicana. La zona fronteriza vive de un mercado que es binacional y ese mercado no está funcionando desde hace más de dos semanas. Por lo tanto, el impacto para los agricultores, el impacto para las personas que viven de ese mercado del lado haitiano y del lado dominicano está causando gran impacto. También es importante decir, hoy, al día de ayer hablaba el presidente dominicano en la ONU, hoy se espera que hable el primer ministro, habrá que ver cuál va a ser la decisión que se va a tomar con relación a este canal. Lo importante es que se vaya a un diálogo, independientemente de lo que se diga, de que el río, porque el río nace y desemboca en República Dominicana, pero hay un pedazo que entra Haití, entonces aquí queda ir a la parte de diálogo. Hace falta, a lo mejor, un interlocutor externo para poder llegar a algunos acuerdos, pero no hay otra que hay que ir al diálogo, es lo que yo considero. Bueno, Daisy, te agradecemos muchísimo que hayas estado esta mañana. Daisy, tu CEN, te pueden seguir en redes sociales, así mismo la pueden buscar en este tipo de cobertura. Yo sé que muchos periodistas dejaron de ir a Haití, Daisy, ¿cierto? Se hizo más difícil. Después de eso, después de esa experiencia, ¿te tocó volver otra vez? Sí, yo volví, pero a la zona norte. Justo ahora donde está el canal, estuve en el mes de diciembre y fui más allá a Fort Liberté, pero que ahí directamente no están las bandas. No he vuelto a Puerto Príncipe, la verdad es que el riesgo es muy grande, no hay ninguna seguridad, no hay ninguna garantía, y hay muchos de los periodistas internacionales que estaban allí que han tenido que salir del país. Efectivamente, yo creo que una de las últimas periodistas que estaba en Haití, la semana pasada conversé con ella por teléfono y me dijo que prácticamente está preparando sus maletas, o sea que es muy difícil. Gracias, Daisy, tu CEN, que tengan un feliz día. Gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes, como vieron. Yo creo que fue una merecida oportunidad de escuchar un poco y de conocer cómo opera esto. No piensen que ahí en la frontera están mirando bandas porque eso es temible. Realmente una tragedia y una desgracia para el pueblo haitiano. Que no nos llegue San Alejo, que la aleje, como dice la gente. Y aquí nos encontramos el próximo lunes a las 11 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!